Para nadie es un secreto la crisis económica y deportiva que vive actualmente el equipo azucarero. En medio de versiones y especulaciones en las redes sociales, la junta directiva, el cuerpo técnico y los jugadores decidieron poner la cara y tomar la palabra en este difícil momento. En estos 15 días que estuvo el equipo de vacaciones, todos los días de 7 a 10, 11, 12 de la mañana estamos aquí mirando videos, analizando información para poder tener algunos jugadores que de alguna manera el club va a necesitar. Eso es entendible, quedó de penúltimo eso, es entendible que hay que hacer algunas cosas. A lo largo de este año uno entiende que los resultados no han sido los que se merece una institución como el Deportivo Cali que es siempre estar peleando en los primeros lugares. Cerca de 2.400 millones se le adeudan el plantel profesional del Deportivo Cali, por lo que desde hace cinco meses la junta directiva trabaja en soluciones que ayuden a mitigar la crisis económica permitiendo construir lo que será el proyecto para el 2023. Es una deuda grande, para el 30 de noviembre les prometí y me comprometí con todos y cada uno de ellos que se les pagará total. Jugamos con el corazón, por amor, pero bueno hay unas obligaciones siempre en todas, para ustedes, para nosotros como futbolistas hay unos contratos, unas obligaciones y que bueno, él se comprometió también. En los próximos días se efectuará una reunión entre la directiva y el cuerpo técnico para decidir de manera oficial las salidas y los posibles fichajes que vendrán a aportar su grano de arena en la era Pinto.